Hola María, hola Melissa, espero que estén bien. Recibir últimamente vuestra llamada nos ha hecho muy felices. Estábamos preocupados, mi madre y yo, por ustedes, por todo lo que pasa en Miami con los huracanes, con el tiempo malo, las lluvias, las tempestades tropicales. Entonces, decidí hacerle este segundo video, nada, para poder de esta forma tal vez mantenernos mejor en contacto, porque es mejor que escribir una carta. Lamentablemente ahora no tengo internet, así que no sé cuándo se lo podré enviar. Tal vez la semana que viene o esta semana tengo que encontrar un cyberg de donde enviarlo. Pero son ya dos años que tengo esta filmadora, incluso se me rompió, la tuve que arreglar. Y bueno, solamente ahora me animo a hacer videos porque yo en video no salgo muy bien. También la idea mía era de poder hacer una cuenta en YouTube o en otras redes sociales, porque siempre me habría gustado escribir, desde los 12 años. Y el hecho de que es muy difícil que te publiquen me desanimó mucho siempre. Tal vez ahora en Florida habrá algún editorial que quiera publicar cuentos. Pero la verdad es que también me había venido en mente de que hablando, contando historias por YouTube, yo podría ganar dinero porque dicen que cada mil personas que ven tu video en YouTube te dan un dólar. Solamente que yo, además de no tener internet en casa, no sé cómo hacer, cómo se hace todo eso. Porque hay gente que arma páginas web y que toma dinero por los links publicitarios y que escribe textos, que escribe páginas y todo. Y después tiene ganancias porque administra publicidades, sponsor y que se pueden cargar videos y tomar dinero también de eso. Aunque si no es mucho, pero uno crea material con ese Photoshop y crea videos y la gente los ve y te ven millones de personas y te pagan miles de dólares. Yo lamentablemente no sé nada. Si tú sabes algo de eso, te agradecería que me explicaras cómo funciona. Porque sería muy bueno para mí empezar así, tal vez no escribiendo, pero contando cuentos por YouTube, por ejemplo. Debería de ser un poco de experiencia porque debería de ser más fotogénico, por ejemplo, en hacer videos. Bueno, lo más importante es que todo les vaya bien. Bueno, acá la sociedad siempre se está pudriendo cada día más. Mar del Plata se está volviendo como Buenos Aires. La delincuencia, las entraderas, las ceguidillas, las salideras, los robos, el vandalismo, aumenta la población, el tráfico. Pero ya no se da más. Entonces, bueno, acá hay pocas novedades y las que hay son malas. Tal vez allá se esté mejor. El único problema sean los huracanes. Yo cada tanto miro ahí porque tengo la pantalla de mi televisor porque no me animo a darle vuelta a la pantalla de la videocamera porque ya se rompió una vez y hubo que arreglarla. Entonces, ahora utilizo como pantalla el televisor para focalizar la cámara. Y nada, acá va como siempre. Es una ciudad chata de mar, balnearia, pero por encima no es Miami, ¿viste? Es algo mucho más provincial, sencillo. Nos acordamos siempre del buen momento que pasamos cuando estuvimos de ustedes. Nos acordamos también de todos nuestros recuerdos con ustedes en Miami y de todas las veces que fuimos en Miami. Y bueno, ya eso hace parte del pasado. No sé cuándo podremos venir de vacaciones en Miami, si eso se va ya a dar alguna vez o no. Estimo que no, lamentablemente. Pero bueno, nos quedamos con los recuerdos. A menos que yo no pueda publicar videos en YouTube y empezar a ganar contando cuentos, y entonces tal vez incluso pueda cambiar de residencia tal vez. Y por eso, de luego otra vez, que me digas cómo funciona eso de cargar videos en YouTube y tener una ganancia. Porque, aparte de no tener internet, nunca tuve, en el año que tuve últimamente internet, tiempo de averiguar eso. Y sería muy interesante, porque si no puedo publicar en papel, por lo menos puedo publicar en video. No sé, me pongo a contar cuentos, a inventar anécdotas, leí mucho, por lo que tendría que explotar de alguna forma eso. Bueno, saludos a todos, hazme saber por favor si recibís mi video, creo de tener tu cuenta e-mail, cualquier cosa dame tu dirección que te escribiré por correo. Saludos a todos, espero que estén bien, hasta la vista, chao. Saludos a Lea, Alan, Melissa, vos, tu madre, tu padre, todas tus personas queridas, que tengan felicidad. Y saludos de mi madre y míos. Chao. Saludos a Lea, Alan. Saludos a Lea, Alan.